Esto pues desde luego se mata la identidad de las personas. Y bueno, les decía que, para empezar, un contexto muy rápido actual que a la fecha en que estamos viviendo, el 90% de la diversidad lingüística del mundo está en riesgo. Es decir, de las alrededor de 7100 lenguas que se hablan en el mundo, estamos hablando de casi 6500, por decir un número redondo, de lenguas que se prevén que si siguen las tendencias como en la actualidad, terminarán desaparecidas. Y desde luego que en México, esta no es la excepción. Según la fuente que consulten, sea el Inegi o sea la fuente del Inali, que les diga que hay 68 lenguas, el Inegi o 364 variantes de lingüística según el Inali, pues de esas 364 o de esas 68, muchas, todas están en riesgo. Y vamos a ver por qué. La cuestión es que históricamente el número de hablantes, bueno, de aprendientes, de gente que la aprende, aprendemos desde la cuna, desde el vientre de nuestra madre empezamos a oír su voz, su idioma, los hablamos, desde luego que las lenguas son dinámicas, se van transformando y esos potenciales enseñadores, enseñadoras cada vez se van reduciendo, ¿no? Y por eso pongo el caso del náhuatl, el maya y el zapoteco, que son las lenguas indígenas que tienen el mayor número de hablantes, pero que aunque tengan, como el náhuatl, un millón quinientos mil hablantes aproximadamente, el problema es que en muchos casos estos que saben la lengua solo la conocen, porque por circunstancias históricas ya no la transmiten, ya no la utilizan en su cotidianidad, no la enseñan, las nuevas generaciones no son socializadas en las lenguas indígenas. Entonces, aunque el náhuatl tenga alrededor de un millón y medio de hablantes, el maya alrededor de un millón, etcétera, la situación es problemática, porque incluso quienes la hablan son personas mayores de edad, hay una generación bilingüe, pero que realmente es monolingüe funcional, porque aunque saben las dos, solo habla español, y jóvenes y niños y niñas que ya no hablan, que solo saben alguna frase, algunas palabras sueltas. Desde luego les decía que esto no se debe a la misma dinámica de las lenguas, son situaciones que históricamente han pesado sobre los hablantes, las hablantes para que abandonen sus lenguas. Y el siglo XIX, el siglo de la independencia, ha sido el más mortal para las lenguas indígenas en México. A veces se piensa que en nuestros imaginarios mexicanos pensamos que la colonia fue lo peor que nos pudo pasar, en muchos aspectos, y a veces no es tan cierto. Al menos en el caso de las lenguas, al final de la época colonial, el 60% de la población era india, se adscribía como india y en esos tiempos la identidad se daba a partir de la lengua que se hablaba, entonces el 60% de la población hablaba alguna lengua indígena. En el primer censo moderno que se hizo en el país, que es el de 1895, ese 60% se había reducido a solo 16%. Es decir, en menos de 100 años se produjo una catástrofe demolingüística. Y el asunto de esta catástrofe demolingüística no es como otras catástrofes que sucedían, por ejemplo, las epidemias en la época colonial, que bueno, venía el descenso de población por el efecto de la enfermedad, pero con el paso del tiempo se volvían a recuperar y se levantaba, se levantaba la población, etc. En este caso, este descenso ha sido para no levantarse. Y de ese 15% que había en 16.1, que había en 1895, si lo llevamos al censo de 2020, que es el más reciente, nos queda el 6.2%, si no recuerdo mal. Es decir, en esos otros 100 años, 100 y tantos años que han pasado, lentamente, pero continua, se ha venido bajando el número de hablantes de lenguas indígenas. Es decir... Sí. Perdón, doctor. ¿Creen que podría colocar las diapositivas en modo presentación para que el auditorio lo pueda leer mejor? Ah, sí, ya. Muchas gracias. Disculpen, sí. Les decía, bueno, en esos 85 años fue la catástrofe, pero les decía que no se ha levantado, al contrario, sigue bajando, 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 por, desde luego, las políticas que hay, las políticas lingüísticas, ¿no? Sí, por ejemplo, si hubieran conservado ese 60% durante el siglo XIX, en lugar de los 2 millones de hablantes que había, tendrían que haber sido 7.6. Y un caso muy, muy, muy imaginario. Si ese mismo 60%, cuando menos hubiera conservado en el siglo XX, XXI, ahora estaríamos hablando de alrededor de 90 millones de hablantes de lenguas indígenas, cuando hay alrededor de 7 millones nada más. Sí, entonces, para que veamos estas cuestiones. les decía que el siglo XVIII fue importantísimo en el sentido de que ahí las prácticas en torno a las lenguas se quedaron configuradas. Y bueno, esto no solo lo digo yo, sino también lo dicen otros colegas que han estudiado estos temas por una cuestión. Igual aquellos imaginarios que desde la primaria nos han enseñado de que el cambio de la colonia y la independencia fue un cambio de paradigmas, fue otro mundo, pues no es cierto, fue más de lo mismo, como lo sabemos quienes nos metemos en estos temas de la historia, sabemos que es más de lo mismo, y que en el tema que nos trata ahora de las políticas lingüísticas no cambió nada. Se conservaron los mismos valores, simplemente se fueron adaptando a su tiempo. y las ideologías, esas verdades que pregonaban en la época colonial se siguieron, pero solo se les cambió, de esas ideologías con sustento religioso que se pregonaron en la época colonial, se pasó al progreso. Ya en el siglo XIX ya era la idea del progreso, de la nación única, la lengua única, y que todo esto nos llevaría al progreso. El progreso nos lo siguen, nos lo han vendido desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Bueno, vamos a ver, les voy a presentar brevemente el ideario de un obispo mexicano, bueno, era español, porque recuerden que en ese tiempo los obispos tenían que ser españoles, nacidos en España para poder ser obispos, pues si no, no podían acceder. Un obispo español desde luego que ejercía en Puebla, Puebla de Los Ángeles, para conocer el ideario que tenía él, él es un ejemplo, pero los de su época y los posteriores piensan lo mismo. ¿Sí? Entonces, para que, les voy a presentar rápidamente el ideario de este obispo para que entendamos, y esto nos permitirá ver incluso cómo en nuestros días se sigue manejando este mismo ideario, pero desde luego también adaptado a los valores, a la democracia, a los derechos humanos y todo lo de la actualidad, ¿no? Pero sigue siendo básicamente lo mismo. Este obispo se llamaba Francisco Fabián y Fuero, que además era muy amigo del arzobispo de ese entonces Lorenzana y Buitrón, y desde España se habían conocido, estuvieron casi, casi en los mismos lugares, llegaba uno y al rato llegaba el otro y al rato cambiaban al otro y al poco llegaba el otro. Fabián y Fuero llegó primero a México, al año siguiente llegó Lorenzana, el Fabián y Fuero fue el que lo invistió como arzobispo a Lorenzana, etcétera. Pero más allá de esas coincidencias, lo que nos importa ahora es que compartían también la ideología. Y bueno, vamos a leer, a ver un poquito de las, el ideario de este obispo, ¿no? Uno, para él y para sus pares obispos y arzobispos, las lenguas, algunas lenguas tenían más posibilidades que otras. E incluso no eran posibilidades sino limitaciones. ¿Les suena conocido a lo que se dice ahora? Hay algunas lenguas más aptas para otras, unas cosas y otras lenguas que no lo son. Si lo han oído, ¿verdad? Hasta la fecha. Piensen en, en el idioma del imperio actual. Una cita. Porque aquí los argumentos eran del tipo religioso, ¿no? Se ha reconocido después de un prolijo examen que aún en el más perfecto idioma de los indios no se pueden explicar bien y con propiedad los misterios de nuestra santa fe católica sin cometer grandes dissonancias e imperfecciones. Todas las lenguas indígenas de ese tiempo, incluido el náhuatl, que era la más perfecta, no eran, no había la posibilidad de que de expresar las verdades católicas. De hecho, en otros textos los obispos dicen es que esta gente no tenía palabras para para la comunión. Claro, que no iban a tener palabras para eso porque no era su realidad. El pecado nos lo trajeron, todas esas cosas del catolicismo, el alma, aquí teníamos otras entidades anímicas, por tanto, teníamos nombres para esas entidades y no para esa alma que nos trajeron, ¿no? Pecado, aquí no existía el pecado, también nos trajeron esos conceptos de bien y mal. Entonces, si no es tu realidad, lo que no es tu realidad no lo nombras, ¿no? Pero en eso querían ver estos señores la limitación de las lenguas indígenas, incluso el náhuatl que era la más perfecta como lo denominaban. Bueno, después de esto, algunas lenguas aportan beneficios y otras al contrario, perjudican, ¿no? La religión, el Estado y los mismos pueblos adelantarían más si hablaran castellano, es decir, el progreso, aquí ya no están vendiendo el progreso. Recuerden que en esa época se seguía insistiendo en la idolatría de los indios, es decir, que aunque ya se habían hecho católicos, pero seguían conservando su religión prehispánica, ¿no? Entonces, por eso la religión estaba atrasada, el Estado estaba atrasado y los mismos pueblos estaban atrasados porque la gente no sabía castellano. Para progresar había que hablar castellano, ¿no? Otra cita de Fabián y Fuero, la falta de instrucción de los pueblos de mi arquidiócesis, la de Puebla, no solo en la policía y docilidad, sino en la doctrina cristiana. Bueno, recuerden que policía, esta palabra se ha cambiado con el tiempo significado y ahora no tiene que ver con el señor que nos muerde en la esquina de un semáforo, ¿no? Sino policía era precisamente las normas como debía vivir la gente, ¿no? Entonces, la gente no vivía de acuerdo con las normas españolas y desde luego que no eran dóciles, ¿no? Como no se dejaban dominar, ¿no? Y desde luego no conocían la doctrina cristiana que esto era lo peor para los obispos porque mucha gente moría, lo dicen textual, sin conocer ni siquiera lo mínimo y dispensable decían que era para su salvación. Bueno, ¿cuál es la lengua que debe prevalecer? Pues, la de quien funge como guía. Y aquí encontramos lo que Foucault llama el poder pastoral. Dice Fabián y Fuero, no hay duda especialmente cuando esta es más clara y más a propósito para la instrucción que las bárbaras pobres y oscuras de los súbditos que más parecen aullidos, silbos, validos y mugidos de bestias que articulan que de racional. Es decir, la lengua española en ese tiempo era la apropiada para todo, en cambio las lenguas de los indios no servían para nada y más que lenguas parecían berridos, maullidos, validos, etcétera, ¿no? Para que veamos las ideologías que se cargaban estos señores y que nos siguen llegando hasta la fecha. Y desde luego esto los lleva a un ideal de la lengua única. Si ustedes en investigaciones que se han hecho de colegas lingüistas, en la mente de mucha gente sigue existiendo el ideal de una lengua única. No es nada nuevo. Decía Fabián y Fuero, ¿cuánto conduciría para esto el hecho de que se instruyera y civilizara en castellano y hacer más cultas estas naciones, las naciones indias, tan queridas por Dios, del Dios cristiano, desde luego, no por sus dioses propios de los indígenas, que se desterrasen de las indias los diversos idiomas y que todos los pueblos fuesen de una sola lengua. Claro, la castellana, ¿no? No era otra lengua, sino la de él. Y claro, ¿qué da el derecho a poner una lengua a otra? El poder. Igual que ahora, decía Fabián y Fuero, no tienen derecho alguno de justicia a los indios a que se les mantengan sus lenguas. Antes sí lo gozan nuestros soberanos de hacer valer la suya en la vasta extensión de sus dominios. Y más claro, decía, desde los tiempos de los romanos es ir en contra del derecho permitir que se mantenga en las lenguas de los conquistados cuando la que se debe imponer es la de los conquistadores. Y bueno, este poder da derecho a silenciar y extinguir las lenguas, ¿no? Que se dé principio de esterrar una preocupación que, aunque hasta ahora ha obrado en muchos de buena fe, es sumamente perjudicial a la religión a la religión y al Estado. La diversidad lingüística era perjudicial para la religión católica y la monarquía española. Bueno, Fabián y Fuero le decía, junto con Lorenzana, bueno, pues a los pocos meses Lorenzana también redacta una pastoral y esa pastoral de Lorenzana junto con consejos del virrey de Croix hacen que Carlos III emita la famosa cédula de 1770 donde se ordena extinguir de los dominios del Imperio Español todas las lenguas y que solo se hable español. Afortunadamente, en ese tiempo no se logró. Pero bueno, de esto que les he mostrado vemos algunas cuestiones. Una, el genocidio lingüístico, exterminar las lenguas, opera mediante un mecanismo que yo le he llamado desilenciamiento que tiene varias posibilidades. Una, se impide a los hablantes hablar su lengua en la cotidianidad y desde luego se les impide enseñar a sus hijos. Esto tenemos mucho, hasta tiempos recientes tenemos informaciones que esto ha sucedido en México. En las escuelas donde se castiga a los niños todavía porque se les oye hablar su lengua, todavía no estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando del siglo XXI. ¿Sí? Si tú no hablas tu lengua en tu casa, ¿qué va a aprender tu hijo? Pues esa que tú no le hablas no la va a aprender, ¿no? ¿Sí? Otra, se prohíbe de manera legal o en la cotidianidad de facto que se usen las lenguas. Esa es todavía más radical cuando hay una política lingüística, una legislación específica que te prohíbe. O, como sucede en la mayoría de los casos, hay un discurso o legislación a favor, pero esta realmente no funciona en la práctica o lo peor todavía que produce el efecto contrario, como se ha visto en muchos casos, México incluido. ¿Qué es el silenciamiento lingüístico? Bueno, que simplemente las lenguas no se oyen. Hacemos congresos de lingüística y hablamos y nos rasgamos las vestiduras porque las lenguas indígenas, no sé qué y no sé cuánto. ¿Y cuántos presentamos una ponencia en una lengua indígena? ¿En cuántas revistas académicas se puede publicar un texto en la lengua indígena? Lean las normas editoriales de las revistas indexadas de Conacyt y vean en qué lenguas se pueden publicar. Con excepción de la revista Estudios de Cultura Maya, que sí da la opción de publicar en alguna lengua mayanse. Si no es la única, es de las poquísimas que al menos tiene la opción que no se tome, que no se haya llevado a cabo, bueno, ya diríamos es otro asunto, pero al menos es la única que tiene la opción de publicar en una lengua indígena y apotar las lenguas mayances. Busquen en las demás, va a ser español, desde luego, desde luego que inglés, una que otra por ahí francés, otra que otra por ahí portugués, etc. ¿No hay silenciamiento? ¿No la Constitución reconoce en el artículo segundo la diversidad y el sustento de la nación mexicana y los pueblos indígenas? Bla, 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 bla. ¿No tenemos una ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas? Bla, 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 que garantiza no sé qué cuántas cosas. Bueno. El silenciamiento desde luego tiene como único fin que se use una única lengua. Y de esta manera esa diversidad que hay se va borrando, 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 borrando y cuando menos cuenta nos dimos ya somos monolingües como está a punto de pasar en este país y en muchos lugares del mundo. Como les decía, el genocidio lingüístico no tiene el objetivo de acabar con la gente. Sí, bueno, en otros países desde luego, bueno, en otros países y en otros imperios sí se ha llevado a cabo esa práctica, ¿no? Estados Unidos, en Nueva Zelandia, etcétera, en muchos lugares que se acabó con la población, ¿no? y desde luego se acaba con la población, se acaba con su idioma, se acaba con su cultura, se acaba con todo. Pero otros no. Vive la población, pero se quiere acabar con su cultura, se quiere acabar con su identidad, se quiere acabar con su ser, ¿no? Entonces, este genocidio lo que tiene que es, como ya lo vimos y lo vamos a ver en otras citas más adelante, el fin es que permanezca la población, pero se acabe la diferencia. Ya voy a acabar dos minutos. Sí, dos minutos. Pues decía, lo importante es acabar con la diferencia. Y aquí les va una cita que decía también Fabián y Fueron, a propósito de ir quitándoles la lengua, decía, con el paso de los años, la gente olvida estos vocablos, olvida sus lenguas y se olvidarán de alguna parte de sus necios usos. Mucho más olvidarán sus hijos y ya los nietos y bisnietos de nada se acordarán. Vayan a preguntar a, por ejemplo, hablando de Toluca, del Valle de Toluca, vayan a preguntar a Silna cuántos de sus abuelos hablan otomí. Más aún, pregúntenle cuántos son otomíes. Aquí se cumplió lo que dijo Fabián y Fueron. Les decía aquí otras dos citas, ¿no? Ya más recientes. Una es de Pimentel, un lingüista del siglo XIX que decía que los indios olviden sus costumbres y hasta su idioma mismo si fuere posible. Solo de este modo perderán sus preocupaciones y formarán con los blancos una masa homogénea, una nación verdadera. La siguiente es de Justo Sierra y bueno, ya no les pongo la de Vasconcelos pero decía Justo Sierra, siendo el castellano la sola lengua escolar llegará a atrofiar y destruir los idiomas locales, los idiomas indígenas y así la unificación del habla nacional, vehículo inapreciable de la Unión Nacional será un hecho. La unicidad, la unicidad la vemos por todos lados, homogéneos, homogéneos, porque ya lo decía el obispo, los borreguitos hay que aprender la lengua del pastor, ¿no? Borreguitos, borreguitos. Concluyo con esto que la diversidad es problemática para los estados, instituciones, regímenes totalitarios porque, lo decían los obispos, es una barrera que impide la dominación. Concluyo. Dunti, como digo, muchas gracias a todos, todas. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ambos. Me parece que las dos participaciones pues han iluminado en la importancia de la preservación y el respeto de la diversidad cultural, ¿no? Y por supuesto la importancia de la promoción de la empatía social para crear un entorno más justo, inclusivo y pacífico. Entonces, ahora me gustaría abrir este espacio para las preguntas que están en el chat. Entonces, permítanme revisarlas para leerlas. A ver, por acá dice, ¿cómo evitas la pérdida de una lengua? ¿Depende de muchos factores, sobre todo de cantidad de población? Perdón, ¿se van a juntar varias o de una por una? ¿Las respuestas? No sé, ya sé. No viene a ver la repondo. Si gustas, de una por una. Ah, claro. Sí. Bueno, esa es una respuesta que si la dejaremos a la cuestión natural de las lenguas, las lenguas, como toda práctica cultural, porque incluso luego oímos también que dicen, hay que revitalizar la cultura, hay que fortalecer la cultura. La gente simplemente reproduce su cultura. A una gente no le dice uno, tienes que festejar el Día de Muertos, tienes que ir el 12 de diciembre a la Villa de Guadalupe. La gente por sí misma reproduce su cultura y esto aplica para la lengua. Las lenguas van a dejar de ser en el momento que se les impida. Así. si hay políticas, si hay situaciones que impidan el desarrollo cotidiano de la lengua, es cuando se va a impedir. Más allá del número de hablantes. El número no tiene que ver nada porque hay lenguas de prestigio con pocos hablantes en cantidad y lenguas sin prestigio con muchos hablantes. porque la condición de lengua minorizada o mayorizada no está en relación con la cantidad del número de hablantes. ¿Cuántos españoles eran en relación con los indios cuando llegaron? Sin embargo, la calidad de mayorizada del español no tenía que ver nada con el número de hablantes. Entonces, para que las lenguas sean, para que la cultura sea, simplemente no hay que estorbarla, que se desarrolle eso. ¿Sí? Por acá hay otra pregunta que dice, los judíos lograron revivir el hebreo y el yidish. ¿Considera que hay manera de impulsar la conservación de las lenguas indígenas? Bueno, sí, de hecho, el hebreo es un ejemplo de la resurrección de un idioma, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Se hablaba que la variante sefardí, el yidish, etcétera, pero ya como lengua de una nación, pues prácticamente se revivió hasta donde yo sé, ¿no? Ahora, desde luego que para que el hebreo reviviera, hubo voluntad política y muchos otros factores que se juntaron. Y lo mismo pasa con otros idiomas que aunque son oprimidos por los estados, hay cierto poder político, cierto poder económico que los sostiene. Y si no hay eso, ¿cómo revitalizar una lengua indígena si para estudiar tú no puedes ir a una escuela donde puedas cursarla en tu lengua natal? Que hables la lengua que hablas, ¿no? mismo las universidades interculturales que ahora tenemos en México, no es que sean universidades interculturales donde tú llegues y curses tu currícula en la lengua indígena. Porque a veces muchos de los estudiantes, las estudiantes que llegan no hablan la lengua, ¿no? Tal vez son hablantes pasivos, este tipo de situaciones, pero no tienen la competencia como para desarrollar una carrera en la propia lengua, ¿no? Entonces, hay muchos factores que deben conjuntarse políticos, económicos de muchos para que las lenguas desde luego puedan asegurar su permanencia. Porque así como están las situaciones ahora, los factores están en contra. Ponen también por acá, ¿por qué los llama indios? ¿No es nativos? ¿Quién los nomina así? Bueno, en este caso, yo cuando hablo de la época colonial, utilizo la terminología que se utilizaba en la época colonial, que era el de indios indias. El término indígena ya viene a finales del siglo XIX, y ahora de hablar de originarios, originarias, pues ya es del siglo XX, ¿no? Pero finalmente son las terminologías que se usan en la época. Y claro, sabemos que el concepto indio más que una categoría racial, con muchas comillas lo de racial, es una categoría social en nuestros tiempos. En la época colonial, la raza, la raza no tenía tanto peso como el estatus social. Recuerden a los hijos de Moctezuma, que eran indios, pero su estatus, a Isabel de Moctezuma, cuando quedaba ayuda a quienes la pretendían, ¿no? No era una India irrelegada como pensamos, ¿no? Que sucedió en el siglo XVI y el mundo indio se fue al barranco, ¿no? No, no, bueno, sabemos por estudios que eso no pasó así, ¿no? Y en la época colonial importaba más el estatus social que tu raza, ¿no? sabemos de gente, un solo, un ejemplo rápido, Fernando de Alba Islilzóchiqui, que era bisnieto de Nezahualcóyote, él se asumía más como indio, aunque era castizo, porque le convenía mejor ser indio que español, por el prestigio y todos los bienes que poseían por ser descendientes de Nezahualcóyote. Bueno, la siguiente pregunta es para la doctora Katz, dice, ¿nadie emigró a Israel respecto a su familia? ¿Todos los hijos siguen en México? Bueno, como les dije, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, como les dije, somos ya más de 80 personas de la familia y sí han emigrado a diferentes lugares y a Israel. De los cuatro hijos, que somos mi hermano Svi, mi hermana Sara, mi hermana Ariela y yo, mi hermano vive en Israel con toda su familia, con sus hijos y sus nietos, mi hermana Sara vive en Nueva York con sus hijos con sus hijos y sus nietos y mi hermana Ariela y yo vivimos en México, no con nuestros hijos y nietos porque mi hermana Ariela tiene dos hijas y nietos en Israel, yo tengo en Nueva York, en Canadá y en México, o sea que estamos un poquito en diferentes lugares pero nosotras dos seguimos en México y yo pues ahora sí México lindo y querido si muero lejos de ti yo digo eso que digan que estoy dormida y que me traigan aquí. De acuerdo, también hay otra otra pregunta para usted a ver permítame dice a la doctora Katz con el alza del antisemitismo ¿han sentido temor de vivir su judaísmo? Mira, no se ve pero te quiero enseñar que yo traigo mi estrella de David conmigo todo el tiempo que no lo hacía antes, lo he hecho a raíz del inicio del antisemitismo como una forma de mostrar que no, no tengo miedo no tengo miedo porque el antisemitismo igual que cualquier discriminación de cualquier religión y de cualquier raza y de cualquier tipo de gente es un odio sin ninguna razón y no tenemos que acobardarnos ante esto claro que hay consecuencias claro que hay peligro pero te voy a dar un ejemplo todos los domingos desde el 7 de octubre caminamos un grupo de personas judías y no judías en 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 la calle de presidente Mazarik para pedir por los secuestrados todos los domingos y me han dicho cómo es que haces eso y qué pasa si llega alguien y te trata de hacer algo gente que está en contra gente que discrimina gente que antisemita entonces mi respuesta es si dejo de hacerlo por miedo a que los antisemitas me hagan algo vamos a tener que meternos en una cueva y no hacer nada y permitir que ellos ganen y no podemos permitir que ellos ganen no podemos permitir que ganen la gente que está manejada por odio por odio a quien sea a los judíos a los indios de lo que estaba hablando el profesor a a cualquier raza a cualquier a cualquier religión a cualquier color de piel no podemos permitir que eso dicte nuestra conducta y yo sigo yendo todos los domingos y la pregunta que me van a hacer es si no me he encontrado con gente que nos diga o nos nos grite o nos diga cosas desagradables digamos en nuestras caminatas es una una hora hora y media todos los domingos fíjate que lo único que hemos encontrado es gente extranjera que nos dice en inglés palabras que no voy a repetir pero mexicanos no ningún mexicano nos ha gritado o nos ha dicho o nos ha agredido o nos ha tratado de parar lo que estamos haciendo es una caminata pacífica con los las fotos de los rehenes en donde pedimos que los liberen eso es todo lo que estamos haciendo concientizando a la gente que hay rehenes y que queremos que los liberen y no hemos encontrado al contrario te quiero decir muy importante gente nos detiene y nos pregunta oigan ¿por qué secuestraron a estas personas? ¿qué les está pasando? y esa es nuestra labor explicar dar una explicación de lo que está ocurriendo para que la gente levante la voz contra los inocentes muchas gracias doctora por cuestión de tiempo creo que ya no nos será posible continuar con las otras preguntas que estaban en el chat pero les agradecemos mucho la intervención a nuestros ponentes a los participantes a la auditoria en general ha llegado momento de concluir con esta sesión con esta